Estamos aquí apoyando todo lo que está pasando con el tema de la basura y de los recicladores. Ya es hora de que este tema coja un rumbo de verdad humano. La basura es materia prima y nosotros lo demostramos con la elaboración de nuestros instrumentos, que son 100% con reciclaje, y si la basura se organiza como debe ser, no va a ser un problema para una ciudad, y eso ya está demostrado en el mundo. Apoyamos acá al alcalde porque los cambios son de fondo, no podemos seguir haciendo cambios por encimita, y esto es de fondo, y los recicladores de Bogotá tienen y merecen respeto, y Bogotá merece respeto, y merecemos una ciudad sin basura, no más. Es nuestro planeta y es nuestra casa y vamos a luchar por ella.